Hola que tal amigos, un saludo bien especial para todos ustedes, me encuentro en el lanzamiento de una versión más de la revista Mi Bar en Magazine, cordial invitación de nuestro amigo Diego García y nos encontramos con un talento de la música popular, Víctor Manuel Ampudia él está con nosotros y lo saludamos con mucho cariño en este diciembre, ya fin de año Víctor, ¿cómo estás? Sí, buenas noches, Antonio, para usted y para toda la gente que nos está viendo en este momento en las redes sociales, muy bien, gracias a Dios Bueno, me alegra mucho, ¿cuántas canciones ya ha grabado y qué está lanzando por estos días? Bueno, las últimas que grabamos son 18, pero estamos lanzando, sé que volverá a una canción que ha dado mucho que ver, ha llegado a los corazones de toda la gente y Una Noche Más Ah no, perfecto, ¿Una Noche Más es un cover o usa una canción inédita? No, una canción inédita Ah, qué bueno, esa canción ya la ha presentado en qué parte del país? Ya cae por todo el país, gracias a Dios, la ha promocionado muy bien Y bueno, ¿sus primeras canciones, éxitos, cuáles fueron y dónde pegaron, en qué parte del país? Bueno, los primeros éxitos fue Ilusión Perdida, La Malgeniada, Amor Sin Igual Qué bueno, éxitos que pegaron por la mayoría del Huila, por el territorio del Tolima, por Cundinamarca, Santander Gracias a Dios, ha sumado muy bien Muy bien, Víctor Manuel es un artista que se suele presentar en diferentes poblaciones de nuestros departamentos colombianos ¿En dónde no ha ido? ¿Del departamento del Tolima, del Huila? Porque usted es muy querido por allá Bueno, ya gracias a Dios, hemos recorrido casi todo el Tolima y el Huila, ya sé que hemos recorrido la mayoría No, excelente, bueno, ya entonces, ¿cuántas canciones grabadas y cuántas tienen remojo para el año entrante grabar? Bueno, grabada, grabada, Víctor Manuel tiene 70 canciones, y en remojo tienen como 8 Pero 70 son 70, y bueno, ¿ha hecho colaboraciones con alguien o en solitario las 70? No, pero a veces en colaboración y a veces en solitario, y ahí vamos, ahí vamos Bueno, ¿y colaboraciones con quiénes? Bueno, con varias empresas, con móvil, hemos compartido también con muchas diferentes empresas Como ahorita maneja MP Producciones, que es el que me maneja ahorita actualmente Hemos compartido también con Olimpo García, con mucha gente que ha colaborado en mi carrera profesional Muy bien, ¿cuántos son en Tarima cuando hacen sus presentaciones en vivo, esas presentaciones tan grandes en los municipios? Bueno, en la presentación de Víctor Manuel, en la agrupación, somos 8 en Tarima y 9 con la voz de Víctor Manuel Artistas muy profesionales, en la agrupación nada queda envidiable a ningún grupo de los que se acercan Seguro que sí, Víctor, muchas gracias por estar en el canal de OZ Producciones y bienvenido por siempre Bueno, gracias a usted como siempre, apoyando a los artistas solimenses, a todos los artistas, digamos A los artistas que empezamos desde abajo, muchas gracias, los llevo en mi corazón Y de paso el salido para mi amigo Mahito, que los llevo en mi corazón, Mahito Claro que sí, para Mahito Guzmán, un gran amigo, talento victoriano del Valle del Cauca Una Feliz Navidad y un año 2020, de mucha alegría y paz y salud en sus corazones Igualmente para usted y para toda la gente que nos está viendo, Feliz Navidad y un plus cabaño Es Víctor Manuel Afudio, un talento nuestro de la música popular en el canal OZ Producciones Con gusto y cariño, Toniel Zapata Movillo, hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!